Se han detenido a tres miembros de una banda de asaltantes del transporte. ¿Dónde se han detenido a estos tres supuestos miembros de esta banda, Tessia? Aquí en la capital de la República, luego de trabajo de inteligencia de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en diferentes terminales de autobuses y puntos estratégicos de la capital, se han capturado a tres miembros de una banda de asaltantes. En las últimas horas lo han dado a conocer las autoridades. Esto ocurrió en la colonia Suyapa, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Celato, Bella Oriente, entre otras. Eran parte de las zonas donde ellos desarrollaban sus actividades criminales, asaltos a mano armada, tanto en unidades de transporte como en los negocios que se ubican en las zonas antes mencionadas, ha confirmado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Los detenidos son Johnny Javier Romero Gómez, de 24 años de edad, Luis Fernando Carrasco, de 26, y Rodolfo Martín Colindres, Maradiaga, de 35.